El ministro de Salud, Francisco Alaví, destacó durante la entrevista de El Blog que el periodo de incremento de casos por COVID-19 fue corto y que actualmente se reporta una disminución sostenida en los contagios diarios. Este periodo ha sido corto y ahora ya tenemos una situación de disminución sostenida. Yo recuerdo firmemente cómo hablamos hace un par de semanas, dos a tres semanas, que estábamos en uno de los momentos más altos en los últimos tres meses y es que llegamos a tener incluso hasta 300 casos confirmados por día. Y esto era una situación que incluía estar incrementando la cantidad de ingresos hospitalarios, pero también la cantidad de aquellas poblaciones que tenían ciertos factores de riesgo con complicaciones graves o incluso letalidades. Ahora ya se encuentra una disminución sostenida también franca y notable en el aspecto de la cantidad de positivos por día, lo cual nos traduce indirectamente, bueno, la cantidad de ingresos hospitalarios va a caer y por ende también la cantidad de pacientes que pueden tener algún factor de riesgo que pueda llevarnos a una situación delicada como es el perder la vida. En este momento ya la cantidad de casos positivos por día está por debajo de los 100 casos. En otro tema, el ministro de Salud explicó que las acciones para el combate contra el dengue se han mantenido a lo largo del año, lo cual ha permitido tener controlada la enfermedad y hasta la fecha no se reporta ningún deceso. Un dato muy importante de analizar y que demuestra que todo lo que hemos estado hablando ha sido muy fidedigno y sobre todo muy veraz, no tenemos ninguna letalidad a causa del dengue. Y si no tenemos ninguna letalidad a causa del dengue, quiere decir que todas las acciones que se han venido realizando han tenido o han cumplido el objetivo inicial que son proteger a la población salvadoreña, proteger a la familia salvadoreña. Al momento estamos en una zona de éxito, las estrategias de control antivectorial no se han hecho una vez en el año, se ha venido todo el año haciendo el control antivectorial para garantizar que los vectores, que los diferentes criaderos de zancudos puedan ser eliminados y de esta manera disminuir al máximo los contagios de arbovirosis. En cuanto a la viruela símica, Francisco Alaví detalló que se han confirmado 40 casos a la fecha y reiteró que también se cuentan con todos los protocolos para la detección y tratamiento a los pacientes, entre ellos los medicamentos y vacunas. En El Salvador tenemos actualmente 40 casos, esto sigue las recomendaciones o las características que se han visto en todos los países y es que afecta predominantemente al sexo masculino, también está entre el rango etario de los 30 a los 50 años. Otro dato importante a tener en consideración es que esta puede ser una enfermedad con potencial de letalidad que en El Salvador, gracias a Dios, no se ha tenido ninguna letalidad y que de los 40 casos que a la fecha llevamos ya 30 han sido dados de alta. Todos los pacientes han sido atendidos y ninguno ha tenido una letalidad y número 3, ninguno de los pacientes ha contagiado al círculo cercano en ese autoaislamento. Eso quiere decir que las medidas que se han aplicado han cumplido su objetivo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!